de corbata y bien vestido, iba hombre que mató a tres presuntos ladrones en Puente Peatonal. Los detalles del hecho que ocurrió este jueves en la noche en el norte de Bogotá están contenidos en un informe preliminar de policía al cual tuvo acceso pulso. Esa acta judicial revela que una cámara del CAD, Centro Automático de Despacho de la Policía, muestra a tres hombres detrás de una persona de género masculino, vestido con saco de paño y corbata para, aparentemente, atracarlo en el solitario Puente Peatonal de la calle 123 con carrera novena. Sin embargo, describe el informe que las imágenes del momento exacto del atraco y la posterior agresión no son claras, pues justo en ese instante la cámara hace un giro y no alcanza a captar los hechos. Las autoridades indican en ese documento judicial que el CAI Santa Bárbara recibió el llamado a la 10 y 17 de la noche, donde unos ciudadanos informaban de unos disparos en el sector y unas personas heridas en el puente. Cuando los policías del cuadrante llegaron al sitio de los hechos se percataron que habían tres personas masculinas tendidas en el suelo del Puente Peatonal. Al lado de los tres sujetos, de acuerdo con una fotografía a la que también obtuvo acceso este medio, y que se abstiene de publicarla por la sensibilidad que puede generar, se encontró un cuchillo. Uno de los supuestos delincuentes vestía un pantalón gris, zapatillas blancas, saco blanco y gorro gis, otro, vestía camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos y chaqueta negra, el tercero, vestía todo de negro. También los investigadores señalaron que durante las indagaciones encontraron un vehículo blanco sospechoso y al conductor, sin embargo, esta persona no fue retenida, ya que no presentaba antecedentes. Hasta el momento, la policía ya solicitó los videos de las cámaras ubicadas en los conjuntos residenciales para aclarar completamente lo que ocurrió en esos hechos. Llama la atención que el informe, además, detalla que la comunidad ya había denunciado que el Puente Peatonal se estaba volviendo muy inseguro, debido a que tres sujetos con arma de fuego, y cuchillo intimidaban a las personas con el fin de hurtar las pertenencias. Detalles y heridas de los supuestos ladrones La información que se conoció de las personas asesinadas señala que uno de los hombres tenía 34 años, aproximadamente, y recibió dos disparos en el pecho, el segundo sujeto tampoco fue identificado, tenía unos 28 años y presentaba dos heridas en el abdomen, el tercer individuo fue identificado como Edison Javier Cruz Torres, de 27 años, tenía antecedentes por falsedad en documento privado y hurto calificado, y también recibió dos disparos.